aquí tenemos a Oscar otra vez hace ya varias semanas hemos notado que parece que quedó ciego como pueden ver intenta ir hacia la mano de hecho últimamente ha estado muy mal geniado, muy irritado, no puede uno jugar con él usted te tiene quedó como ciego, se ve, intenta atacar pero se va contra la pared entonces él no lo detiene él había quedado tuerto desde pequeño el otro ojo parece que no le sirve y debido a eso no come casi se le echa en la boca pero a veces vuelve y escupe la comida y no le gusta ahora que lo toquen, que lo agarren no pasa, es muy mal no le ha estupido, no le ha estupido yo quiero ver que le pasó creo que este es el último video que vamos a enviar de él y esperamos que no se muera muy pronto estamos cuidándolo, tratando de que coma y pues lo queremos mucho porque ya tiene con nosotros casi que 5 años vamos a la y ahora